¿Qué es la violencia machista? ¿Qué es la violencia machista? Es un acto que llega a toda la sociedad y a todas las personas, sea niños y niñas. A todos nos oprime y a todos nos afecta. Ya está todo conseguido, ya somos iguales. ¿No es verdad? Desde pequeños a los niños y a las niñas se les educa a ser diferentes. Los niños son valientes, las niñas son delicadas, los niños son fuertes, las niñas son coquetas. Eso, cuando habéis visto los cuentos, esta semana lo habéis podido comprobar, que desde que soy muy pequeño, desde que... Todas nos damos. Juntos es más rápido. El caballo del equipo es lo más importante. Quien ama no matata ni mata. ¿Qué es Blanca Nieves? No quiere que hacer la casa del hernanito y el hernanito también quiere que colaborar. Y cuando sea Blanca Nieves mayor, quiere que haya el equipito. Y cuando sea más mayor, hay trabajo. Mi mamá, que Blanca Nieves era injusto que tenía que hacer las cosas de la casa. Que tiene que ir al instituto. La Blanca Nieves tiene que siempre trabajar porque no tiene que hacer las cosas de la casa. Los hernanitos tienen que colaborar. Todos son iguales. Para que el próximo cuento que leamos empiece así, era si una vez una princesa que no necesitaba que ningún príncipe la rescatara. Un fuerte aplauso. Nuestra nueva Cenicienta Policía es fuerte, valiente y lucha por ayudar a las mujeres que sufren violencia y encarcela a los que la hacen sufrir. Mi Cenicienta tiene una familia en la que todos ayudan. Así terminan pronto el trabajo de casa y luego descansan y se divierten. Mi cuento se llama Aventuras de la Familia Cienta. La luna y la luna de tercero pensamos. El cuento de la sirenita ha sido muy instructivo. La sirenita demostró su valentía salvando a Erick. Las mujeres son igual de valientes que los hombres. Un fuerte aplauso. Mi cuento sería Caladino salvase a Yannín para que Yannín salvase la tía. Y que Yannín no se tenga que casar con un príncipe, sino con quien a ella le dé la gana. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. El cuento se llama La Capitana Pocahontas y la moraleja sé quien quiera ser. Un fuerte aplauso. Para los alumnos de sexto nos ha parecido muy bien este cambio de perspectiva, porque así hay mucha más igualdad. Un fuerte aplauso. 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 Gracias.